¿Por qué? ¿Periodismo en general o periodismo deportivo? ¿Tú tenías claro...? Hombre, me gustó el periodismo en general, pero tenía claro que quería ser periodista deportivo. Lo que pasa es que empecé haciendo empresariales. Hice tres años con otros cursos porque lo elegí yo. Además era de ciencias puras y puse en la lección de COU empresariales y ingeniería de minas. Y al final estuve tres años con otros cursos. Fui con mi padre que trabaja en eso, que es licenciado en ICADE y en ese momento estaba en inmobiliarias. Iba con él a llevar la contabilidad y me lo pasaba mejor cuando me mandaba de botones. Me han dicho que colaboras con un periódico en China. Sí. Pero es que te paras por la calle. Eso es alucinante. Yo la primera vez que sucedió me parecía que había una cámara oculta. Fui con el enviado especial por marca, que entonces tenía colaboración con ese periódico chino que se llama Titan Sport. Y entonces llego abajo al hotel. El primer día iba a cubrir un Brasil-China siguiendo a Ronaldo, Roberto Carlos, todos los brasileños. Allí estaba Ronaldinho todavía en el Paris Saint Germain. Y cuando bajo al hotel empiezan como diez o doce con el artículo que yo había hecho. Matallar, matallar. Y seguí, me seguí. Y digo, esto es una cámara oculta. Ya luego me ha pasado que he ido de corrido. Todo chino, claro. Claro, chino. Pero parecía de cachondeo, ¿sabes? Matallar, matallar. Y bueno, allí es el primer periódico deportivo y es gracioso, ¿no? Pero bueno. ¿Sigues viajando para allá? Sí, todos los veranos voy. Este año creo que tengo que ir a los Juegos Olímpicos. Un recién sido padre. Sí. ¿Lo de los puretos tienes controlado tú o...? Me he comprado la Thermomix. Pero todavía no la usamos. Solo hicimos la prueba del día que llegó la vendedora, que nos hizo ahí una lasaña, nos hizo todo ahí rapidísimo, pero... Es que somos bastante desastre para cocinar, tanto la niña y mi mujer como yo. ¿Al niño o niña? Niño, Mario. Niño, Mario. Mario, por Kempes, me han dicho. ¿Por qué eso? Cuéntame. No, porque era de pequeño siempre... Fue mi ídolo, ¿no? El primer contacto visual que recuerdo yo del fútbol fue el Mundial 78. Aquel campo lleno de... Que acabas de comprar mis padres en la primera tele en Colón. Una filis hoy grandísima y ver a Kempes con el pelo largo, la camiseta azul y blanca, Luis Celeste de Argentina y marcando goles, los papelitos, me impactó. Además, metió los dos goles, creo, de la final, ¿no? Sí. Y había marcado... Y esa final, la recuerdo, es el primer... Tenía yo seis años. Yo nací en el 71, esto es el 78, no había cumplido aún los siete que los cumplió en diciembre y lo tengo marcado. Y siempre... Luego ya estaba en el Valencia con la señera. Siempre era la camiseta y la melena, más que el fútbol. Es lo que recuerda. Y entonces, luego a los años, tiempo después, haciendo un juego de palabras con Matallana, con mi apellido, Matador y... Sí, es por Mario, pero no me ha dejado mi mujer ponerle Mario Alberto. Sí. Llegué el otro día al registro y tenía la oportunidad porque ella estaba... Sabes que vas allí solo el padre y... Y... No tuve... No tuve el arrojo suficiente porque me iba a matar. Había que conceder... Oye, ¿le has apuntado a algún equipo ya? Porque esto... Pues mira, yo con eso... Con eso... Yo... No me gustaba en un principio, pero ahora, en los últimos años, sí se... Están un poquito más rápido, si quieres. Así. Sí se pronuncian los periodistas deportivos con sus colores y, además, yo escribí el libro Sentimiento Atlético junto a... A José Migueles, ¿sabes? Que es la... En el centenario. Y yo soy... Yo tengo... Yo tengo claramente... Soy atlético, vamos. Pero no soy antimadridista en ningún caso porque mi padre era muy... Muy del Madrid, ¿eh? Muy del Madrid. Mi hermano, Gonzalo, también. Y yo he ido de pequeño igual al Bernabéu que al Calderón. De hecho, he vivido las noches mágicas del madrillo, del Anderles y demás. Las he vivido, además, disfrutando como madridista. Y te estoy dando una exclusiva, ¿eh? Eso nunca lo había contado. Pero, como jugaba la cantera al Atleti, era de los dos equipos siempre. Porque mi abuelo trabajaba en Atlético Madrid y ya tenía que ir a los dos campos, ¿no? Como jugaba la cantera al Atleti y en varios partidos raritos en la cantera, contra el Gran Madrid, pues nos robaron, que se dice, ¿no? Y entonces ahí llegué un día con... Tenía 13 años en mi infantil. Llegué un día a casa y le dije a mi madre que... Que estos cabrones del Madrid, que el Madrid nunca más, que tal y cual. Y entonces fue así la historia, ¿no? Pero ahora mismo que ha nacido mi hijo siempre se dice, pues tiene que ser del Atleti. Ha nacido un Atlético en mi blog, todo el mundo, ¿qué tal? Y he tenido... Hay que seguir a tradición, ¿no? Sí, me surge una duda... Vale, eso está allá. Porque si no le quiero bautizar, para que él elija su religión cuando sea mayor y tenga conciencia, ¿por qué le voy a poner a un equipo cuando sea pequeño, sabe? Y, pero, fue mi hermano Carlos el tercero a hacerle socio y ya le habían ido a hacer socio por tres sitios. Al del Atleti de Madrid, sí. O sea, que al final es del Atleti. El socio es, pero mi hermano Gonzalo, el madridista, el pequeño, quiere ir al Bernabéu a hacerle socio. O sea, que lo mismo es de los dos, como era Bernabéu y Calderón era de los dos equipos. O sea, que al final puede haber ahí conflicto de intereses. Lógicamente, si lo que viven, que es como le pasa a Raúl. Raúl es atlético, pero sus hijos son madridistas, ¿sabes? Porque han visto que es el símbolo del Madrid, eso me explicaba él un día, ¿sabes? O sea, Raúl es atlético. Sí. Muy atlético, además. Bien, bien. Sigue sufriendo. En una entrevista del junio, no, de mayo del año pasado en Marca, su representante reconocía que sigue sufriendo, Ginés Carvajal, que sigue sufriendo cada vez que pierde el Atleti de Madrid. O sea, no es una cosa que diga yo, que lo dice su agente. ¿Sabes lo que pasa? Esto queda precioso en el restaurante, pero estos platos no te caben en la cocina de casa, ¿eh? Para cuando los fregas, tú imagínate para colocar, que lo paso yo fatal, para colocar los normales. ¿Qué te parece? Buenísima, tiene una pinta espectacular. Tiene una pinta todo, pero poquita cantidad. Bueno, se ha salido muy bien, ¿eh? Se ha batido bien, ¿eh? Se ha venido a dar a... Y la mezcla de sabores, ¿verdad? Tiene el contraste de la mostaza y la miel. Espectacular. A ver, a ver... Es probarlo un poquito, ¿no? En los programas es probarlo un poquito, déme las zampo enteras, ¿eh? Probó, 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 probó. No. No. No.